Muy fuerte en cada ocasión, en este mundo de un sueño Muy a menudo me encuentro, perdido en mi desempeño Y piso sobre zonas enemigas entre sí Buscando una razón para seguir Me siento ausente sin ti, solo con frases escritas Algunas me fortalecen y algunas más me centricen Tal como el viento suave sopla dando una gran paz También es mi tormenta si no estás En esta cuerda floja, la frontera de mi amor Me encuentro solo y con temor de dar un paso en paso Y caer en el terreno que me separo por siempre de ti Me siento sin un lugar vacío y desesperado Mi amor grita con su voz que quiere estar a tu lado Y piso sobre zonas enemigas entre sí Buscando una razón para seguir En esta cuerda floja, la frontera de mi amor Me encuentro solo y me encuentro solo y con temor de dar un paso en paso Y caer en el terreno que me separo y caer en el terreno que me separo por siempre de ti En esta cuerda floja, la frontera de mi amor Y desespero y desespero por siempre de ti Me encuentro solo y con temor de dar un paso en paso Y caer en el terreno que me separo por siempre de ti Música Gracias por ver el video.